streaming channel presenta los 10 influencers venezolanos más seguidos número 1 lele pons con 78 millones de seguidores eleonora pons maronés se posiciona en primer lugar de este conteo al tener una audiencia de 16.7 millones en youtube 3.9 millones en facebook 41.5 millones en instagram 14 millones en tiktok y 1.9 millones en twitter esta talentosa venezolana construyó su fama a partir de las redes sociales no siguió el camino tradicional como trabajar primero en el cine o en la televisión le le construyó su carrera desde cero y gracias al internet ella misma comenta que es una mezcla de actriz bailarina modelo cantante y comediante además es la responsable de todo el proceso creativo detrás de sus vídeos nació en caracas venezuela el 25 de junio de 1996 pero se mudó a los cinco años a miami estados unidos el éxito de lele comenzó en 2015 cuando recibió su primer teléfono celular sólo quienes vieron los primeros pasos del internet recordarán vain una red social que sólo transmitía vídeos de un máximo de seis segundos sin embargo con apenas un año en la plataforma el perfil de la influencia destalló y se convirtió en la usuaria más seguida del sitio con 11.5 millones de fans impresionante no quién se imaginaría que esto forjaría su carrera más adelante luego de la caída de vain se adaptó rápido al formato de vídeo de instagram pudiendo incluso entrar en el mundo de los vídeos cómicos lo que la llevaría a otro nivel hoy en día lele tiene una serie acerca de su vida personal que la ha logrado posicionar en youtube ya que cuenta cosas muy íntimas como la homosexualidad de su padre sus problemas de salud y hasta habla de su antigua vida número 2 la divasa la divasa se ubica en el segundo lugar de este puesto con un total de 30.2 millones de seguidores desglosados de la siguiente forma 10 millones en youtube 6.4 millones en instagram 2.9 millones en facebook más 6.7 millones en tiktok y por último 4.2 millones en twitter pedro luis joao figueira álvarez mejor conocido en internet como la divasa es un youtuber venezolano portugués nacido en la ciudad de maracay en el estado aragua pedro cuando empezó a hacer vídeos por allá por el 2011 comenzaría enfocándose en un juego llamado habo hotel en la cual hacía vídeos los concursos sin embargo en 2012 decidiría alejarse de ese juego y dedicarse a otro canal allí es cuando crea la divasa actualmente en su canal produce contenido humorístico y muy sarcástico la verdad es que es muy variado en lo que a contenido se refiere pues sube vídeos blogs gameplays y críticas las más famosas han sido sobre las premiaciones anuales como los vm los ramí o los miss universo sin duda la música y la moda son temas que pedro explota muy bien en su canal hoy por hoy podemos decir que es un crítico muy cotizado de youtube y que muchas personas le consideran un genio de la comedia y el entretenimiento uno de sus vídeos más vistos en la plataforma es su rose yourself challenge con más de 100 millones de vistas siendo uno de los road más vistos en hispanoamérica número 3 yolo yolo es el dueño de la tercera posición de este top con un total de 28.7 millones de seguidores que son la suma de 20.3 millones en youtube junto con su cuenta secundaria 65 mil en facebook 3.1 millones en instagram 5.3 millones en tiktok y 20 mil en twitter flavio andrés broyanigo muñoz es un talentoso venezolano nacido en ciudad bolívar un 20 de marzo de 1997 mejor conocido como yolo o yolito se ha convertido en un famoso youtuber venezolano el cual tiene como contenido principal realizar bromas telefónicas por la aplicación whatsapp o vídeo blogs creó su canal en 2014 pero empezó a subir vídeos en 2015 haciendo parodias críticas y reacciones incluso criticando políticos del país pero cuando comenzó a tener éxito a finales de 2016 extrañamente borró esos vídeos específicamente en septiembre al parecer algo ocurrió actualmente vive en bogotá donde está desarrollando una nueva serie de vídeos en un canal llamado yolo aventuras además posee un canal llamado cracks que está dedicado a los gameplays donde constantemente también sube contenidos número 4 dross rodzan dross rodzan se posiciona en el cuarto lugar de este top con 25.6 millones de seguidores entre todas sus redes las cuales se dividen en 20 millones en youtube 2.2 millones en instagram 300 mil en su facebook y 3.1 millones en twitter al día de hoy dross no tiene tiktok al parecer el venezolano no confía para nada en los chinos ángel david revilla lenocchi es un venezolano nacido en caracas el 16 de julio de 1982 es famoso dentro de la plataforma debido a sus historias de terror y curiosos tops que crean en las personas muchas reacciones dross abrió su canal en 2006 sin embargo comenzaría a generar contenido en 2008 allí enfocaría su canal en historias y tops por allí en el 2014 ángel decidió mudarse a argentina a mediados del 2007 y probablemente fue esto lo que le dio motivos para tomar la confianza que necesitaba para empezar a subir contenidos a su canal desde entonces el éxito de dross ha sido avasallante llegando incluso a sacar al mercado libros propios que ha sabido comercializar muy bien y es que sin duda dross además de ser un excelente youtuber es un muy buen empresario número 5 te donato te donato se ubica en el quinto lugar de este top y es que con sus 25.4 millones de seguidores este muchacho venezolano amante del free fire se ha convertido en una auténtica figura mundial del videojuego posee 19.2 millones de seguidores en youtube 3.5 millones en instagram 654 mil en facebook 2 millones en tiktok y 74 mil 400 en twitter donato muñoz nació en venezuela el 11 de abril del año 2000 es famoso dentro de la plataforma debido a que fue uno de los primeros players en subir gameplays de free fire el mismo donato afirma haber tenido hasta días que en su canal subió 47 mil seguidores en un solo día gracias al free fire saltó a la fama actualmente donato vive en buenos aires su familia decidió mudarse a finales del año 2017 debido a los problemas que enfrentaba dentro de su país natal un dato importante de donato es que logró aparecer en los youtube rewind del 2019 algo que al parecer es muy codiciado entre los youtubers número 6 mariale mariale es la dueña del sexto lugar de este top con un total de 23.5 millones de seguidores divididos en 13.1 millones en youtube 6 millones en instagram 1.7 millones en facebook 1.7 millones en tiktok y un millón en twitter maria alejandra marrero es una venezolana nacida en la ciudad de caracas el 21 de marzo de 1991 cuenta con un canal que se basa en retos maquillajes blogs de moda y algunos especiales basados en humor comenzó su canal en 2010 con tutoriales de maquillaje algo que resalta en mariale es que es una bióloga graduada de una de las mejores universidades de su país sin embargo esto no la detuvo a cumplir su sueño de ser youtuber actualmente mariale vive en eeuu ya que se mudó con su esposo al que tiernamente le dice gordo mariale afirma ser de las personas que prefieren gastar su dinero en viajes que en cosas lujosas sin embargo ha sabido aprovechar su fama y su dinero lanzando marcas de labiales que se venden alrededor del mundo número 7 michelle lewin michelle lewin se apodera del séptimo puesto de este top con 22.9 millones de seguidores en sus redes sociales las cuales están divididos en 394 mil en youtube 8.4 millones en facebook 13.6 millones en instagram 98.3 en tiktok y por último 474 mil en twitter michelle lewin es una venezolana nacida en maracay el 25 de febrero de 1986 actualmente es una modelo fitness de 34 años que saltó a la fama gracias a que supo cómo conquistar las redes sociales su cuenta se dedica a fomentar la motivación a todas las mujeres que la seguían ya que michelle no siempre tuvo el cuerpo que deseaba si bien entonces fue con trabajo duro y dietas que consiguió lograr ese monumento que hoy la acompaña aunque en una entrevista admitió que nunca tuvo muy buenos senos esos sí son hechos por la mano del hombre michelle ha dedicado su vida a darle a las mujeres la información y la fuerza necesaria para poder cumplir con sus sueños actualmente su contenido no ha perdido el foco ya que se sigue basando en el mundo del fitness y en la moda aunque siempre que puede muestra el amor de su vida compartiendo en el gimnasio al lado de ella número 8 marco marco se posiciona en el octavo lugar de este top con un total de 12.6 millones de seguidores los cuales están comprendidos por 770 mil en youtube 6.6 millones en instagram 1.8 millones en facebook y 3.5 millones en tiktok marco perez es un venezolano nacido en la ciudad de caracas el 4 de abril de 1987 es un comediante muy conocido en las redes sociales debido a que principalmente enfoca su contenido en crear sketch para hacer humor en las redes ha tenido tanto éxito que muchos de sus vídeos han llegado a viralizarse en pocas horas marco actualmente reside en estados unidos tras haber salido de su país buscando mejores oportunidades debido a los problemas que enfrenta venezuela su nivel de compromiso y disciplina lo ha llevado en poco tiempo a materializar muchos de sus sueños aunque sus inicios se remontan a 1999 no es sino hasta el 2018 donde se marca de manera definitiva un antes y un después en la vida de este hombre cuando por fin logra internacionalizar sus giras de stand-up comedy número 9 nando nando se ubica en el noveno lugar de este top con 11.9 millones de seguidores divididos en 5.2 millones en youtube 2.1 millones en instagram 30 mil en facebook y 4.6 millones en tiktok josé leonardo broyanigo muñoz es un venezolano nacido en ciudad bolívar el primero de agosto de 1996 nando es el hermano del yolo otro youtuber venezolano que abarrota las redes nando creó su canal de youtube en febrero de 2018 mucha gente ha cuestionado su rápido aumento sin embargo todos sabemos que ha sido gracias a su hermano quien lo ha apalancado y apoyado en su canal incluso llegando a crear sub canales como yolo aventura y cracks para ayudarlo a crecer en las redes más rápido actualmente josé se encuentra en bogotá colombia viviendo y trabajando a su lado al parecer la vida de youtuber les da muy bien número 10 sasha fitness sasha es la dueña del décimo lugar de este top con un total de 8 millones de seguidores entre todas sus redes sociales las cuales están divididos en 1.73 millones en youtube 3.8 millones en instagram 1.2 millones en facebook 173 mil en tiktok y 1.1 millones en twitter sasha barbos es una venezolana maracucha nacida el 19 de diciembre de 1984 quien actualmente reside en eeuu su fama ha sido gracias a las redes sociales donde ella como personal training daba recomendaciones tips y dietas a todas las personas que la veían poco a poco así fue amasando una audiencia considerable que la ha llevado al lugar donde está hoy sasha ha sabido monetizar muy bien sus redes y es que hasta libros ha logrado publicar tales como los secretos de sasha y las recetas de sasha para nadie es un secreto que esta mujer luce espectacular es por esto que sus recomendaciones son tomadas muy en serio por todo su género hoy en día sasha es una de las venezolanas más famosas en los medios sociales y todo comenzó gracias a twitter lugar que le dio la comodidad para expresar sus tips a través de 140 caracteres y donde poco poco a poco iría evolucionando integrándose a otras plataformas este vídeo fue presentado por streaming channel transmitimos emociones